¿Cómo decirte lo que mis ojos gritan sin palabras? Son tantos años ya que andamos juntos y las miradas son siempre distintas que para ciertas cosas se nos quedó pequeño el diccionario. Expresar con palabras lo más bello es intentar en vano tocar el cielo. Intentar con palabras decir tanto es ponerle fronteras al corazón. ¿Cómo decirte si ser adivinado? Es tan grande que no hay necesidad de las palabras, que las palabras son siempre las mismas. Mientras en el silencio escuchan los latidos los que se aman. Desvelar con palabras el misterio es sofocar la llama que prende el fuego. Y decir con palabras lo indecible es silenciar el grito del corazón. ¿Cómo decirte que te amo sin palabras? ¿Cómo decirte que te amo sin palabras? ¿Cómo decirte que te amo sin palabras? ¿Cómo decirte que te amo sin palabras?